Estoy sorprendido, estoy sorprendido porque el gobierno, el gobierno decidió lanzar una nueva, nueva campaña. La campaña se llama Hecho en México. ¿Se acuerdan de ese tatuaje que todos los delincuentes se hacían en los noventas? Esta famosa águila que tu primo, que sus papás se divorciaron, se la tatuó. Bueno, esta campaña regresa. La famosa campaña Hecho en México hace su triunfal retorno el presidente de la república y un grupo de empresarios, la mayoría de los empresarios mexicanos, anunció que la campaña Hecho en México regresaba con esta famosa águila. Seguramente la reconocen, la han visto en algún lado o en todos lados. Y se supone que esta campaña lo que quiere es recuperar el orgullo nacional. Ahora, mira, aquí está el tweet del presidente. Empresarios del gobierno mexicano, sumamos esfuerzos para poner al día y relanzar el sello de Hecho en México. Dice el presidente Peña Nieto. Ahora este distintivo no solo indicará que un producto está hecho en el país, sino que está hecho con altos estándares de calidad. A mí me parece fantástico. Me parece muy bien. Creo que nadie en este programa, ni nadie que ustedes nos están viendo, piensa que lo que está hecho en México está mal hecho. Ahora, justamente estamos en un clima donde, incluso lo platicábamos hace dos días, el programa de ayer, la gente está incitando, la mayoría de la gente en redes está incitando a no consumir nada de otros países. Ninguna marca extranjera que para la gente representa Starbucks, Chili's, Applebee's, Uber, etc. Ahora, lo hemos dicho aquí y es bastante peligroso porque muchas de las empresas que son consideradas gringas, que son consideradas americanas o de otro país, emplean a miles de mexicanos. Ahora, hay que recordar algo, y lo venía pensando y lo platicamos antes de entrar al programa. Marcas que nosotros creemos que son mexicanas de toda la vida, como la cerveza Corona. La cerveza Corona es de una compañía alemana. O sea, Corona es una empresa holandesa, discúlpenme. Corona, nuestra máxima, la palabra más conocida después de Cancún y México, que representa a México. Corona es holandesa. En cambio, Walmart, que es Walmart de México, es una empresa mexicana que compró una concesión y emplea a miles de mexicanos. Lo que quiero decir con esto es que es un poco confuso. Es muy confuso. Esta campaña la están retomando de una campaña que surgió a mediados de la década de los 90 para proteger y para, sobre todo, desarrollar la economía interna y los productos nacionales. Yo estoy a favor de que consumamos cosas nacionales, que apoyemos sobre todo a diseñadores y artistas y emprendedores mexicanos. Lo que sí es que, primero, yo creo que hay mucha gente dentro del gabinete de Enrique Peña Nieto y en todo el gobierno federal que cobra muy caro por publicidad, por mercadotecnia, por estudiar las necesidades que necesita el público para mejorar las relaciones dentro de nuestro país, para mejorar la percepción del gobierno, etc. Es decir, hay gente que cobra mucho dinero para estar sacando campañas que salieron hace 20, 15 años. A mí no me parece, perdón, si el mismo Donald Trump sacó una campaña con un lema nuevo, que era Make America Great Again, no tuvo que utilizar la campaña que sacó Eisenhower, ni Keatsy, ni Lyndon Johnson, ni Reagan. No, no, no. O sea, inventaron un nuevo porque yo estoy consciente de que hay gente que se le ocurren muy buenas ideas. A ver, Majo, pero los retos están en moda. No, pero... Los retos están en moda. O sea, entiendo el objetivo de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Gobernación y de todos de decir vamos a apoyar la industria nacional en un momento en el que necesitamos estar unidos. Pero también hay muchas empresas transnacionales y extranjeras que llegan hace 15, 20 años a nuestro país y que millones de personas dependen el empleo y los ingresos que generan para vivir en nuestro país. También hay muchas empresas que han hecho inversión extranjera directa, que han apoyado inclusive a que crezca el Producto Interno Bruto de México. Y creo que la opción no es completamente llevarlo a lo límite de todo. Mira, ahí te va. Y lo platicamos y se los quiero volver a repetir. Cuando ustedes deciden no ir al Starbucks y ustedes están pensando ¡Ay, no compré mi café en Starbucks! ¡Donald Trump está bien encabronado, hijo de su chingada madre! ¡Me las vas a ver! ¡No te voy a comprar mañana en Starbucks! A Donald Trump le vale madre si ustedes compran en Starbucks. ¿Saben a quién le importa? Al pobre diablo que está trabajando ahí para pagar sus estudios. Que es mexicano, como nosotros. Que está ahí tratando de conseguir dinero para pagar sus estudios. Y ustedes pueden hacer o no que quiebren empresas que han venido a invertir aquí en México. Y nada más para decirles esto. Hay mexicanos, hay empresarios que ustedes aman, adoran, que se la pasan a invirtir en Estados Unidos y ustedes lo siguen amando. Entonces yo solamente llamo a considerar mucho cuidar los trabajos de los mexicanos, de los jóvenes que están trabajando en muchas transnacionales. Y también, fuera de eso, tenemos bastantes... Tenemos dos memes que salieron. Entonces, ¿cómo vamos a empezar a sustituir? Vamos a regresar al modelo de sustitución de importaciones. ¡Adiós, Jesucristo! ¡Hola, Quetzalcóatl! ¡Adiós, Bruno Mars! ¡Hola, Petrito Fernández! Yo pensé que iba a estar ahí, pero no. ¡Cayu de Acha! ¿Qué pasó? ¡Adiós, Slash! ¡Hola, Alex Lora! ¡Consume local! ¡Adiós, Arena Grande! ¡Hola, Ninel Conde! ¡Dios de mi vida! Señores, porque lo que está hecho en México, está bien hecho. No más consumo de Estados Unidos, ahora puro producto mexicano. ¡Adiós, Amadona! ¡Hola, Ayuri! ¡Hola, Ayuri! Bueno, ustedes pueden observar aquí las diferencias. ¡Adiós, John Travolta! ¡Bienvenido, Albertano! Y bueno, como Make America First Again, lo más importante es poner a todas las aerolíneas y empresas norteamericanas antes, pero no nada más en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Y tenemos el tema de Southwest Airlines, que se declara profundamente trompista. Y resultó más trompista que anti-mexicana, es decir, quiere hacerse de los slots del aeropuerto de la Ciudad de México, pidiéndole al Departamento de Transporte de Estados Unidos que aplique la política del nuevo presidente de poner a América primero. En diciembre, el Departamento de Transporte de Estados Unidos consiguió que le cedieran 24 slots del aeropuerto de la Ciudad de México a aerolíneas de bajo costo. Entre esas aerolíneas están también varias norteamericanas que pidieron esos slots. Y también está Interjet, Volaris, Viva Aerobús. Y ahora, en este momento, Southwest le fue a decir al departamento que ellos querían tener más slots en el aeropuerto de la Ciudad de México, porque yo creo que su concepto de América es América continental, no la de Trump. Yo estoy sorprendido porque, mira, si le quieren dar America first y make America great again en Estados Unidos, vayan a hacer lo que les dé la pinche gana Estados Unidos. Pero estos 24 lugares para aviones, esos 24 slots para compañías de bajo costo están en el aeropuerto de la Ciudad de México. Southwest tiene la poca madre de venirla a decir, se lo dice el Departamento de Estados Unidos. No le den líneas, no le den slots a líneas mexicanas, dándonos a nosotros porque América first. Está chingón to América first, pero no aquí. No mames, cabrón, es el aeropuerto de México. Y mira, yo les voy a dar un consejo, señores. Aquí sí me voy a sumar, y como lo dijimos en el principio del programa, cuando puedan usar compañías mexicanas, háganlo. En este caso, da lo pinche mismo. Southwest, si van a llegar a donde tienen que llegar, vuelen por compañías mexicanas, eso sí apoya. Son empresas completamente mexicanas, si llevan perro no vuelen a Interjet, porque va a amanecer muerto, no lo van a encontrar. Eso sí, conste que yo se los dije, como consejo. Yo creo que es algo muy importante estar informados y saber distinguir, sobre todo en empresas que, aunque sean norteamericanas, si se han fijado su postura de oposición con políticas estadounidenses, con políticas de Donald Trump, si hacen inversiones fuertes en México, tampoco creo que el boicot económico no es lo ideal. Tanto si hay un gasolinazo que no pagues tus impuestos y que le hagas boicot económico a tu propio gobierno, tanto como empresas que dejan mucho dinero. Hay que estar informados y hay que tener muy claras las empresas que tienen prácticas trompistas y racistas, porque ahora ya el símbolo trompista ya es importante. O sea, ya se le va a hacer una denominación política. Y mira, yo estoy de acuerdo, hay empresas americanas que se han mostrado amigas de México, en este caso Southwest, no tienes ni puta madre. Señores, vuelen nacional, vuelen nacional. Apoyemos la industria que de por sí, si le empezamos a dar a Estados Unidos, a empresas que tienen slots aquí, que piden slots aquí, aparte nos dan una cachetada, no vamos a llegar a ningún lado, señores. Apóguen la industria nacional, vuelen nacional. Hola, soy Cayo de Hacha. Si ya estás harto, al igual que yo, de los mismos noticieros diciendo las mismas mentiras, ¿qué esperas para suscribirte a este canal? Recibe contenido diario, diario y completamente gratis de lo que está pasando en México y de lo que está pasando en el mundo. Y por favor, suscríbete y apoya al periodismo independiente. México te lo va a agradecer.